¿Cómo está mi hermano científico loco 300? Querido Junior, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy no me he dado cuenta. ¿Qué pasa? ¿Cómo anda, brother? ¿Todo bien? Hoy hay tanta gente detrás de ustedes. Es mi asistente personal. Ah, su asistente. ¿Cómo se llama? Luchito, creo que le dicen. No sé, recién lo he contratado esta tarde. Yo no me había dado cuenta, brother, que usted tiene las tres Ave María. Mira, ustedes si no creen en los lunares o en las estrellas, mira, las tres juntitas. Significa que este día el científico loco va a hacer un experimento espectacular, ¿sí o no? Ojalá que funcione, querido Junior. ¡Có, espera, espera! ¡Có, ojalá! A veces falla, 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 gracias a eso es que el idioma no lo domina, falla la química. ¿La química? ¿Por qué es con química? Me dijiste que era química. No sé, me lo dijiste vos. Yo le dije nada, yo no sé si esto es química o es física. Hay hielo y hay sal. Me imagino que es las dos cosas. Y hay una lana, querido Junior. Ya, experimento ya. Pongamos el experimento. Cuéntenos un poquito de qué se trata, por qué tenemos todas estas cosas y qué va a hacer. Como ya acaban de enfocar, necesitas sal. ¿Sal? Un vaso con agua y cubos de hielo. Cubitos de hielo, ok. El agua es necesaria que esté cobrado directamente, normal y en el hielo. Es normal, no pasa nada. Necesito que esté el hielo. Ya, ya, ya. Para ello vamos a humedecer un poco la punta de la lana. Espera un rato que se humedezca. Un poquito. Ok. Le agarra el micrófono. Gracias. Ahora necesitas colocarlo encima de un cubo de hielo, como lo estoy colocando. Ok. Y ahora rebasa colocar sal encima. ¿Sal normal o normal? Sal normal. Sal normal. Ok. O sea, va a ser la venta y se me vende sal. Sal. Sal, 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 sal. Hay otra mano. Tantos ayudantes tiene. Me vas a... Ya, dejámoslo ahí. Esto necesita un poco de tiempo. ¿Ya? ¿Pero un poco de tiempo? Claro, para que el tiempo, para que la sal agarre al hielo y a la lana. En cuestiones de minutos, la lana se va a pegar al hielo. Espera, si no funciona, viejo, si no funciona, vas a perder todo este tiempo. Si no funciona, me hago, no sé, me dedico a otra cosa, al fútbol, porque también soy bueno. Hacer un niño en la televisión, o hago casting, algo y rehacer. Allá, ok. Ok, pero te he dicho que voy a cambiar, he cambiado mi experimento. Pero un ratito, tus experimentos hizo que la pantalla esté negra, porque esto es avances químicos, avances fisiológicos, avances de todo. Junior, te digo que he cambiado mi experimento, porque querría hacer otra cosa, querría hacer una bomba atómica. Ay. Pero no encontré plutonio. Plutonio, plu. 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 Por eso, plutonio. Ya. Mira, busqué y no encontré. Mira, como la nota. Miremos, por favor. Miremos. Real. Hola, ¿qué tal amigos? De todo Real. Soy el científico y se me ha ocurrido hacer un experimento. Una bomba atómica. Pero para eso necesito... Plutonio. Vamos a ver si lo consigo. Acompáñenme. Buenas tardes, una pregunta. Disculpe, ¿aquí van a plutonio? No. ¿No hay plutonio? ¿No sabe dónde puedo encontrar plutonio? No sé. Muchas gracias. Buenas tardes. Disculpe, ¿dónde puedo encontrar plutonio? No sé. ¿No venden acá a plutonio? No sabía. Si sigo buscando, ¿puedo encontrar? ¿Es verdad? Aquí, al frente. Gracias. Gracias. Disculpe, ¿prutonio puedo encontrar acá? ¿Putonio? Sí. No. ¿No sabe dónde puedo encontrar plutonio? ¿Ya? Ya, gracias. Interesante. Esto podría servir para la bomba. Voy a comprarlo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Que si me caigo. Disculpe, ¿puedo encontrar plutonio aquí? ¿No vende plutonio? ¿Es algo así para hacer una bomba? No, no hay, joven. ¿No hay aquí? ¿No sabes dónde puedo encontrar por la feria? No, no sé. Muchas gracias. ¿No sabe dónde puedo encontrar plutonio? No lo sé, amigo. ¿No tiene idea? Nada. ¿Y la caserra de allá, no? La caserra no tiene. ¿No tiene la caserra? No tiene la caserra. Muchas gracias. Por nada. ¿Por qué se burla de mi acento? Es ruso. Perdón, es decir rusa. Es rusa. Está medio raro eso. ¿Usted es rusa? Marica, marica. Buenas tardes. Es una pregunta. Ya que lo veo ahí medio ocupado. ¿Usted sabe dónde puedo encontrar plutonio? Cero, loco. Estoy de mal humor. Le da pa' que me va molestando ahorita. Gracias. Es mi trabajo. Pero igual. Gracias. Vamos a seguir rebuscando plutonio. ¿Usted sabe dónde puedo encontrar plutonio? No. ¿No tiene plutonio para fabricar bombas? No, no lo encuentro. Muchas gracias. Más tarde, disculpe, ¿prutonio aquí? ¿Perdón? ¿Prutonio? ¿Más allá es? ¿Esto no es plutonio? ¿No? ¿Eso no es plutonio? Ya sí, vení. Pruebe, pruebe, pruebe. Las gracias. Mientras tanto, disculpe. ¿Usted sabe dónde venden plutonio? No. ¿Eso no es plutonio? ¿El raspadillero ya tiene plutonio? Las gracias. ¿Usted sabe dónde venden plutonio? ¿Prutonio? Hoy en la feria. ¿En la feria? ¿Estás seguro? ¿En qué pasillo? En el pasillo de Santa Cruz en el ancho. Ya, muchísimas gracias. Voy a buscar plutonio en la feria. Cuando me dijeron que esta cola es para comprar plutonio, no sé. Disculpe, ¿esta cola es para comprar plutonio? ¿Para qué es? ¿Esta cola? Para sacar carnet. ¿No es para comprar plutonio? Me mintieron, entonces tendré que ir a otro lado. Gracias. ¿Sabe dónde puedo comprar plutonio? ¿Sabe dónde puedo comprar plutonio, amiga? ¿No? Un besito para mi cámara. Besos. Hola, amigo. ¿Sabe dónde puedo comprar plutonio? ¿Prutonio? ¿No tiene idea? Gracias. Buenas tardes, don Freddy. Una pregunta. Disculpe, aquí en su canal venden plutonio. ¿Prutonio no, amigo? ¿No hay plutonio? No, no venden. ¿No sabe dónde puedo encontrar plutonio? Bueno, pues, no sé más acá, no, no puedo ni me llamó, amigo. Gracias. Vamos a seguir buscando plutonio. Bueno, queridos amigos de todo RIL, lamentablemente nadie me pudo indicar dónde había plutonio, así que tendré que hacer otro experimento. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el próximo encuentro. Gracias. RIL Ahí estábamos buscando el plutonio. Nunca... ¿Cómo es una feria, hermano? No vas a encontrar zapatos, boxers. Ahí compra sus boxers. Rara la feria de ferreteros, no la feria Barrio Lindo. Ah. No es la misma feria. Ah, ¿no es? ¿Ya? Ok. Querido Junior. Ya te dimos tu tiempo. El perro que haya prendido la lana al hielo. Ya. Porque necesita tiempo, perro, vamos a ver. Espera. Música de quilombo, por favor, DJ. Perra, ¿cómo música? Pone música quilombo. Pone. ¿Dónde está la cata? No quiero responder. Dindio, científico, usted está en la cuerda floja. ¿No funciona este experimento? Usted nunca más va a pisar el set como científico loco. Nunca. Perro Junior, en la oficina. Le va a pasar como Katrina. No, no, no. Nunca más. No puedo quemarme tanto como Katrina. ¿Ya? Esa mujer se fue, se fue a la punta del cuerno por allá. Esa mujer se incendió aquí, casi quema el piso. Usted, si no funciona, está advertido. Nunca más va a pisar. Nunca. Arra, ya. Arra. Mira. Para empezar. Sal. Un limoncito, por favor. Está bien. La música de tensión. Muchas gracias. Pero si no funciona es por cuestión de tiempo. No, ¿qué cuestión de tiempo? Usted con sus cuestiones ahí. Ahora sí. Creo que, mira, enfocame aquí. Oye, sí, parece que sí. Mira. Sí pegó, pero por cuestión de tiempo no va a poder levantar el hielo. Perro, mira. Es que está pegado con otro hielo. Mira. No, perra, no me muevas. Mira, es todo el hielo, pesunzo. Ah, está muy pesado para la lana. No hubo mucho tiempo para que pegue. Perro, pegó. Mira. Otra cosa que sos tanto. Mira, mira, mira. Oye, por cuestión de tiempo no pegó. ¿Sabes qué? Yo te voy a pegar en este momento. No pegó porque necesitamos más tiempo. ¿Me entendés? Qué desgracias. Perro. Ya. Oye. Alce la mano el que quiera que le eche la sala a este men. No, no, no. ¿Cómo? No, perra. Yo te echo la sala. Yo te echo el agua. Ya, 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 ya. Buen negocio, buen negocio. Ok. Dicho y hecho. Perra, te hago un trato. ¿Qué? Yo voy a ir allá atrás de cámaras. Voy a hacer el mismo experimento. Ya. Cuando funcione lo traigo. Por cuestión de tiempo. Es que es de vida o muerte. Listo. Ya se lo llevaron. No hay más. Nunca más vas a volver a la televisión como científico. Gracias por venir. Pero me da. Espera. Devuelva. Devuelva. Pero me dan cinco minutos. Espera, espera. Necesito más tiempo. Tenés que devolver. Es del canal, brother. No me vas a sacar el pelo. Es del canal. Pero es del canal. Pero no me saques el pelo. Tenés que devolver a la oficina de Rill. A la oficina de Rill. No. Las gafas más. La bata. La bata. La bata. La bata, brother. Anda. 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 La bata. Vamos a cuidarla. Vamos a cuidarla. ¡Suscríbete!